Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí para informarles todo lo que pasa en nuestra ciudad, en el país y en el mundo, en este resumen digital de noticias del noticiero MK. Buenas noches, aquí estamos para informarles y estas son las noticias de la jornada. El 24 de este mes comienza el octavo festival de cine de nuestra ciudad, en referencia a él y a la experiencia de llevar el cine al penal de Barker, conversamos con la secretaria de Extensión de la Facultad de Arte de la UNICEN, la señora Victoria Fuentes. Estamos con Victoria Fuentes, secretaria de Extensión de la Facultad de Arte. ¿Inicia el octavo festival de cine? Así es, se inicia muy prontamente, el próximo 24 de junio y se llevará a cabo hasta el 28 de junio, de un martes a un sábado, con la visita de algunas figuras interesantes, como Luis Puenzo, sobre el final va a venir la Copa Sarli y, bueno, una numerosa cantidad de realizadores, largometrajistas, documentalistas, óperas prima y cortometrajistas, algunos de la ciudad y muchos otros de otras ciudades del país, siempre cine nacional. El sábado comienza una nueva competencia de la Asociación Tandilense de Atletas Masters. Esta es toda la información. La media maratón aniversario y el campeonato nacional de marcha en ruta, que por primera vez se va a hacer dentro de la ciudad. Las veces anteriores se ha hecho más alejada de la ciudad. Y en esta oportunidad, una muy buena idea de Silvio Batalla se va a hacer en el bulevar de Avenida Machado. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado, a partir de las 12.30, se pone en marcha el campeonato argentino de ruta, máster, 10 kilómetros. Eso sobre el bulevar de Avenida Machado. A partir de las 14.30 horas, se largan los 21 kilómetros, que es el premio homenaje a Eugenio Chepare, y la prueba integración de 8 kilómetros. Los 21 kilómetros, además del bulevar, van a retomar, van a ir hasta Avenida Balvin, hasta Garibaldi y retoman. Son 5 vueltas al circuito. El municipio lanza un plan de reforestación de arbolado público en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La directora de Parques y Paseos del municipio, Mabel Cocina, nos da detalles del mismo. Bueno, esto de poder instrumentar estos ejes verdes, seleccionando algunas arterias importantes de la ciudad, tiene que ver con esto de vincular diferentes sectores de la ciudad a través de sus espacios verdes, a través de sus vías circulatorias, favorecer la integración entre los barrios, mejorar la calidad ambiental y paisajística del entorno. Las vías estas circulatorias, previo a la plantación, tiene todo un programa de trabajo de campo con relevamientos de datos en diferentes sectores de la ciudad para poder arribar finalmente a elegir las vías que finalmente son las que se van a forestar. Nuestro desafío es plantar mil árboles, recomponiendo algunos sectores que ya están forestados, pero que hay muchos faltantes. Una de las vías circulatorias empezaría en Actis, a partir de la calle Chapaleofú, Espora, llegando hasta Marconi, Avenida España y Monseñor de Andrea. Noticias Nacionales Propietarios de camiones realizaban hoy unos 60 cortes de ruta en territorio bonaerense en el rechazo del locau agropecuario, informó la Federación de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires. Noticias Internacionales Bush felicitó a Obama por su victoria sobre Hillary. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, felicitó hoy a Barack Obama por su victoria en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Demócrata. El senador deberá enfrentar en noviembre al candidato republicano, Chuck McCain. Venezuela acusó a Estados Unidos de efectuar una campaña de intriga para dividir a la región. El gobierno de Hugo Chávez acusó al país norteamericano de montar un show con sus dichos sobre los vínculos de Caracas con la FARC. También aseguró que la administración Bush tiene una postura abusadora y grosera hacia Latinoamérica. Bueno, muy bien amigos, hasta aquí toda la información en nuestro resumen de noticias a través de la televisión digital. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y sigan conectados a través de nuestro diario e informándose con todas las noticias de actualidad a través de nuestro multimedia digital. Muchas gracias y nos reencontramos mañana con mucha más información. Gracias por ver el video.